Visitor he kill me se me ha caído a ho a a para vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 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 flecha ha compartido 3 a ver algo corto Y ni si ¿Era a nuestro amigo? ¿Kabais tuять uno directo ¿No te nega? ¡Es desolating! ¡¿En qué pasa? Ahí Nenatona dedo a punir Dan, ¿por qué, se me trajo ustedes? Dífad. ¡Dífad, se me da belleza, gracias a todos! ¡No, no, no, no! ¡Dífad, me dejaste en el base! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dífad, waiting! ¡Yay, Nú, no! ¡No, no! ¡No, no! la direon Nasi se observa Se el Deal Nasi se observa Nasi se observar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estamos ya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la prepa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eres a la vida! ¡Aca, caja! ¡Vamos, vamos! ¡Eres a la gente! ¡Hero! ¡Hero! ¿Hero? ¡Mate, mate, mate! ¡Mate! ¡Rifa, Rifa, Teresa! ¡Hero! ¡Fascob! ¡Escob! ¡Escob! ¡Bade, vichas! ¡Bade, vichas! ¡Bade, vichas! ¡Eh, hey! ¡Los pies! ¡Los pies! Se시간 de desgastar. ¡Vale hacer Q центр,향 y arriba! ¡No, Mirick, Pirata hacia el ayer! ¡L loss, si ya! ¿No ven así? ¿Que viene ahí...? ¿Todo estaba? ¡Gracias! ¿No sabes, tu culpa de otra gente? Chu la puerta que es confundida. ¡Dejo! ¡Dejo! Ahora estamos, ahora estamos. ¡Glp, distribute. ¡Thank you, thank you! ¡No, no! Solo viene aquí a normal. ¡Garrie, garrie, 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 garrie. Hey, barra! Aquí está muñe! ¡Rare! ¡Ya, barra! ¿Qué es el gran avión? ¿Todo! ¿Alces esta muñe? Ah, mi hijo se muñe! Aquí está muñe! Ahora tú te muñe! El Aquel ¿Qué haces con mucho tu pick? ¿Quién es atento? ¿Quién es un enemigo? ¿Qué? ¿Quién es un enemigo? ¿Quién es un enemigo? ¿Quién es un enemigo? ¿Quién es un enemigo? ¿Le hay que irte a alguien? ¿De acuerdo? he's the only kill he's the only kill gotta kill kill help kill 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 ¿Qué haces? ¿Dónde está el ataque? No, ¿qué haces? ¿Dónde está el ataque? No, no, no. ¿Qué haces? No, no. ¿Dónde está el ataque? Esperamos que fuera de arriba, pero ahora ahora Uy,¡aí imágenes sonatos cruces! Nunca, una llave de alto. Nunca, una llave de alto. Y yo... No, ¿estas disparaste? ¿Estas disparaste de este nuevo? No, no, no. ¿Pero no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Las killes, ¡ahí! ¡Niga, niga! ¡Niga, niga! ¡Ok, ahora vamos a darme, ove!